La hija mayor de Julio Iglesias con su marido y su hijo regresaron ayer a Madrid después de acudir en representación de su padre, Julio Iglesias, a recoger la medalla de oro de Bellas Artes. Chabeli nos explicó que Julio no ha podido venir porque está muy ocupado. Ahora está en Oklahoma, donde dará un concierto y por eso no ha podido venir. Además, Chabeli nos ha confesado que estará todavía unos días más en Madrid disfrutando de su familia.